... ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes. Domingo 16 de enero, un año después del terremoto, Haití sigue reclamando desesperadamente ayuda. Las distintas organizaciones no gubernamentales que están trabajando en la zona dicen que la situación es muy grave y que las consecuencias del terremoto durarán décadas. Los bomberos de Castilla y León que rescataron a uno de los niños supervivientes de la tragedia han vuelto a la zona. Recordaremos ese momento vitales en catástrofes como la de Haití, el sistema triaje que ha patentado una empresa de Segovia y que les mostraremos, como también algunas de las imágenes que han marcado la década que acabamos de dejar atrás. Volveremos a Valpuesta y para arrancar analizamos el no por esperado decepcionante comunicado que la banda terrorista emitía a comienzos de semana. Unanimidad y rotundidad de todos los grupos políticos. El paso dado por ETA no es la noticia, decía el vicepresidente primero. Es insuficiente, es el clamor general de toda la sociedad y de las víctimas. En junio de 1960 ETA asesinó a la niña Begoña Urroz, un bebé de 22 meses que murió abrasado tras la explosión de una bomba en San Sebastián. Hoy la banda terrorista tiene tras de sí 50 años de actividad asesina que se ha cobrado la vida de 858 personas, 21 de ellas eran menores de edad. Desde 1981 hasta hoy ya son 11 las ocasiones en las que los terroristas han anunciado su intención de dejar la violencia, pero entre medias ha habido casi 900 muertos. El pasado lunes ETA declaraba en un comunicado difundido a través del diario Gara un alto al fuego. Para que abandonen para siempre las medidas represivas y la negación de Euskal Herria. ETA nos dejará en su esfuerzo y lucha por impulsar y llevar a término el proceso democrático hasta alcanzar una verdadera situación democrática en Euskal Herria. Buena Euskal Herria es carita, Buena Euskal Herria socialista, JQ, independencia de la socialismo a lo largo. ETA ha decidido declarar un alto al fuego permanente y de carácter general que puede ser verificado por la comunidad internacional. Este es el compromiso firme de ETA con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada. La puesta en escena es la que utilizan habitualmente la banda terrorista en sus comunicados. En la imagen además de los tres encapuchados aparecen tres banderas. A la izquierda no hay curriña y a la derecha las banderas de Navarra y la denominada Arran Obeza, un águila negra sobre fondo amarillo empleada tradicionalmente por la izquierda berchale. De la pared cuelga un cartel con el anagrama de ETA y el vietán Harrai, lema de la banda durante toda su historia y que emplaza a continuar en la lucha militar y política. Este comunicado se hacía público apenas cuatro días después de que se hubiera producido una manifestación en Bilbao en la que miles de personas pedían con grandes pancartas el acercamiento de los presos al País Vasco. El penúltimo comunicado de la banda terrorista fue remitido en septiembre de 2010 a la cadena de televisión británica BBC. Anunciaba que dejaba las armas pero sin precisar por cuánto tiempo. El 29 de diciembre de 2006 rompía de nuevo el paréntesis que mantenía desde el 24 de marzo de ese mismo año. En la terminal 4 del aeropuerto Madrid-Barajas asesinó a dos inmigrantes ecuatorianos y puso fin una vez más a las esperanzas de paz en España. La banda terrorista no mataba desde el 30 de mayo de 2003 cuando un coche bomba acabó con la vida de dos policías nacionales en la localidad navarra de Sangüesa. Pero este último alto el fuego de ETA no convence en las principales fuerzas políticas. Para tomarlo en serio, el gobierno vasco y el ejecutivo de Rodríguez Zapatero exigen una renuncia a la violencia que no dé lugar a ambigüedades. Es un comunicado de ETA que, como la mayoría de las fuerzas políticas han reconocido, es insuficiente porque solo esperamos de ETA un comunicado que es el de la disolución definitiva. Por tanto, que nadie piense que el gobierno va a bajar la guardia, que la política antiterrorista, por tanto, se va a mantener igual que la unidad de los demócratas. Lo único válido para acabar con ETA y con los terroristas es la acción del Estado de Derecho. La esperanza de la sociedad vasca no radica en ningún tipo de comunicado. La esperanza de la sociedad vasca radica en la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de nuestro poder judicial. Debemos exigir a ETA todos, incluida la izquierda barchale que dice apostar por la política, que renuncie a conseguir ningún tipo de objetivo político con su final. ETA no es el guardián ni de la democracia ni del pueblo vasco. El futuro de la sociedad vasca se decide y se decidirá en las instituciones democráticas sin tutelas de ningún tipo. Una decisión unilateral que no dudamos en calificar de valiente, de alcance histórico y determinante para impulsar una nueva fase política. Jaime Mateo es delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos. Su padre, el magistrado del Supremo, José Francisco Mateo, murió acribillado a balas por la etarra Enri Paró. Ocho años después, ETA le arrebató a su hermano. Para Mateo, el comunicado de los etarras es papel mojado porque, entre otras cosas, no recuerda a las víctimas. Este comunicado o esta declaración, evidentemente, no podía ser valorada de otra manera, como ha sido valorada en términos generales. Salvo algún optimista que dice que, bueno, es bueno porque hoy ya no se va a asesinar a nadie. Oiga usted, no. No, usted tiene que seguir haciendo su trabajo en su comunidad, de la cual es presidente. Me estoy refiriendo al Endakari, que es el que ayer, en unas declaraciones que leí, pues decía que tenemos que estar más contentos porque hoy no iban a matar. La única salida para la banda es su disolución y la entrega de las armas. Ni el tono de la declaración ni el contenido convencen tampoco a las víctimas del terrorismo que ven en el comunicado un engaño para lograr que Batasuna regresa a la vida pública. ETA lleva matando 50 años. En Castilla y León su primera víctima fue hace más de 30 y hasta el momento son 80 las personas asesinadas vinculadas a la comunidad. Cuando la banda está o acosada de una u otra manera, pues o vienen unas elecciones a la vista, pues presenta estos comunicados para salir un poco de la tasca en que está. Una vez más vemos que los terroristas quieren alcanzar sus objetivos mediante el engaño y que los españoles que no tenemos que caer en esa trampa. En la calle reina la indiferencia y la desconfianza. La población no cree que la banda terrorista vaya a dejar de matar sin obtener nada a cambio. La esperanza de que cada traigua sea definitiva ha disminuido. Siempre que va a haber elecciones, hacen la misma pregunta a ellos, o sea, la misma propuesta. Pues estaría muy bien si eso fuese verdad. Si eso fuese verdad sí estaría muy bien. Lo malo es que no nos fiamos de la ETA, no nos fiamos nada. Hasta que no se demuestre y se ve ahí que dejan las armas y que definitivamente dejan el asunto, yo creo que no te puedes fiar realmente. Las principales operaciones contra la dirección de ETA desde mediados de los 80 se han desarrollado en Francia, donde han sido detenidos al menos 50 responsables de la banda, entre ellos Números 1 y encargados del aparato militar y del Comando Político, Logístico y Financiero. La última ha tenido lugar esta misma semana. Apenas 18 horas después de que la banda terrorista hiciera público su comunicado de alto el fuego, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Francesa, detuvo en Zaraud y en la localidad francesa de Cibor a dos presuntos etarras pertenecientes al aparato logístico de ETA. Se ha detenido alguien que juega un papel importante en la estructura de ETA porque era el responsable informático y por tanto el responsable de una parte de la comunicación de ETA, también de la seguridad de sus comunicaciones y en una operación que creo que es importante, repito, que se ha hecho con Policía Francesa y Guardia Civil Española. La operación está relacionada con los papeles incautados al exjefe Tarratirri detenido en 2008 y se preparó antes de la declaración de alto el fuego anunciada este lunes por ETA. Los investigadores sostienen que los dos detenidos estuvieron en Venezuela para colaborar en materia informática con miembros de la organización terrorista colombiana, las FARC, y también de ETA. Pero a pesar de este parón de la banda terrorista, en el País Vasco la vida continúa. Algunos muy a su pesar se han visto obligados a abandonar su tierra porque el miedo ha podido con sus fuerzas. Tenían todos mis datos y después de varios meses de vivir con protección entendí que yo no podía sacrificar mi vida para que murieran conmigo mi esposa y mis tres hijos. Y por esa razón hubo un momento determinado que determiné salir del País Vasco hacia Madrid. Pero otros han decidido quedarse, aunque tengan que ir siempre acompañados por un escolta. Esta semana se ha cumplido un año del terremoto en Haití. Nada que celebrar, pero mucho que recordar. Los bomberos de Castilla y León que ayudaron en el rescate de las víctimas han vuelto hasta allí. Hemos recuperado las mejores imágenes que recogimos en aquellos tristes días, cuando Haití fue noticia. El propio gobierno de Haití habla de más de 300.000 personas muertas. Nosotros conmemoramos el terremoto con este montaje que resume lo sucedido y el papel jugado por una comunidad, la nuestra, especialmente solidaria. El 12 de enero temblaba Haití. Su capital quedaba reducida a un amasejo de escombros. Cientos de miles de muertos y millones de damnificados. Y Castilla y León Televisión se lo contó desde el primer minuto. Un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter ha sacudido esta madrugada a Haití. La ciudad más afectada ha sido la capital, Puerto Príncipe. Las imágenes que llegaban desde Puerto Príncipe eran dantescas. Escenas de un infierno en la tierra, destrucción, caos y muerte, donde antes hubo una ciudad. En las primeras horas era imposible llegar hasta el país. La información salía con cuentagotas y solo se podían obtener testimonios telefónicos. Una larga y trágica noche la que han vivido, porque el seísmo, Jaime, también se ha dejado notar en esa parte de la isla. Sí, pues la verdad, muy buenas tardes. El seísmo se notó muchísimo, fue algo impresionante. Pues la situación es muy grave. Están afectados más o menos una casa de cada tres. Todavía se hacía difícil calcular la magnitud de la tragedia, pero los equipos de rescate españoles no se lo pensaron dos veces y pusieron rumbo a la isla. Entre ellos, un grupo de bomberos de Castilla y León. Solo habían transcurrido las horas necesarias para preparar el material, los perros y algo de equipaje. Nos van informando constantemente, está muy complicado, no hay comunicaciones, está todo muy difícil. O sea que tenemos que ir pensando en mantenernos como podamos. Casualidades del destino, Castilla y León Televisión compartió un entrenamiento con ellos apenas unas horas antes de que la tierra temblara en el país caribeño. Dopi y Turco son los dos perros que han viajado hasta Haití. Allí han demostrado su valía junto a los bomberos de Castilla y León. No es la primera vez que intervienen en un siniestro real. Y luego seguimos sus pasos desde el mismo momento en que aterrizaron en Haití. Una semana de duro trabajo en la que pudieron rescatar a varios supervivientes bajo los escombros. En sus escasos minutos de descanso compartieron su experiencia con los medios. Lo peor de esto es que después de todo el trabajo te queda un sabor agridulce, que dejemos una cría sin poder sacarla, aunque estaba muy aprisionada y seguramente que se hubiese muerto. Pero bueno, te queda la visión de la última imagen de la niña que nos ha afectado un poco. En las fotografías, Oscar Vega sostiene en sus brazos al pequeño Regison Hosting Cloud. Las instantáneas dieron la vuelta al mundo y coparon las portadas de todo el planeta. Un soplo de vida y esperanza cuya repercusión no pasó desapercibida para Castilla y León Televisión. También conocimos las historias de varios vecinos de la comunidad que vivían en Haití. En Madrid pudimos ver cómo esta familia respiraba aliviada al volver a España. No, sobre todo por estar viva. Yo lo primero es estar viva y estar sana y salva y no estamos heridos. Un susto. Pasa enseguida y cuando se paró salí en un agujero que había con una compañera, estábamos y otros dos en el piso de abajo, pues pudimos salir los cuatro. Y en León nos contaron lo extraño que se hace volver a casa con la fortuna de haber sobrevivido. Se dio un susto, creía que le había pasado algo y yo llorando, 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 que no venía, que no venía. Sabrá hacer los dos y todavía sigo abrazando diciendo que bien que estás vivo, ¿no? Porque qué bien que estamos los tres vivos. Pero la suerte no sonrió a todos. La granja solo pudo despedir a Pilar Juárez. Castilla y León Televisión acompañó a su marido y su hijo en la búsqueda, gracias al teléfono y la videoconferencia. Mi mujer está en el edificio de las Naciones Unidas. Parece ser que está bajo los escombros. No sabemos si está viva. Se llama Pilar Juárez. Dentro de la confusión, pues lo puedo ver de una manera positiva que puede que esté viva. Y finalmente les acompañamos en el luto. Un anillo que llevaba a Pilar Juárez ha sido clave para su identificación. El cuerpo de la funcionaria segoviana era localizado hoy en una morgue habilitada por Naciones Unidas en Santo Domingo, diez días después del terremoto. Yo soy un privilegiado. Yo voy a enterrar a Pilar como se merece. Va a ser identificada. Pero usted sabe la cantidad de gente anónima que se ha tirado en fosas comunes. Su localidad natal la recordaba ante nuestras cámaras. Hay que comprender que es una cosa que ha sido tan inmensa la catástrofe que ha habido que... ¿Qué podemos decir? La tristeza, pero por lo menos que haya aparecido. A ver, para que descanse la familia. Pues sí, es verdad. Es una pena que haya tenido mala suerte. Yo quiero mostraros el mensaje que os envía Pilar a todos. No sé si se puede leer. Esta fue la página autonómica de un libro escrito con millones de dramas. Una historia plagada de dolor con unos pocos héroes, demasiadas víctimas y una pizca de esperanza. Una catástrofe lejana, pero que nos golpeó muy cerca y que pudieron conocer de forma personalizada gracias a Castilla y León Televisión. En situaciones de caos, en accidentes con múltiples víctimas o en tragedias, como la que acabamos de recordar, es donde tiene que actuarse con más celeridad. Una empresa de Castilla y León afincada en Segovia se encarga precisamente de eso, de formar a sanitarios para intervenciones urgentes en casos inesperados. En pocos segundos reconocen el estado de los heridos y les califican por colores, todo con una simple tarjeta. Pero reducir el tiempo de respuesta está comprobado que ayuda a salvar muchas vidas. El pasado lunes nos llegaban de Irán estas impactantes imágenes. Son los restos de un avión siniestrado. Parece casi un milagro que una treintena de personas lograran salir con vida. Si la actuación de los servicios de emergencias hubiera sido perfecta, se hubieran salvado muchos más. En casos extremos como estos, son en los que la empresa segoviana Táxica dirige sus servicios. El accidente del avión de Hispaner en agosto de 2008 fue el detonante para ponerse manos a la obra. El resultado, una gran idea, esta tarjeta de triaje. Atender, clasificar y descartar diferentes víctimas es cuestión de segundos. Una acertada prioridad en la evacuación de los heridos puede salvar muchas vidas. El médico Alberto Montarello fue de los primeros en llegar cuando ocurrió el accidente de Hispaner en Barajas. Su estado de shock fue tremendo. Entonces entendieron que eso no podía volver a ocurrir. Había que buscar soluciones. Nos hizo pensar que teníamos que avanzar en algunos aspectos que estaban poco resueltos. Los recursos son limitados y el tiempo es oro. Es decir, el paciente que está sangrando nos aguanta media hora, nos aguanta tres cuartos de hora. A la hora, a la hora y media no es recuperable. Tenemos que optimizar necesariamente los recursos que hay y acelerar necesariamente la evacuación de los hospitales. Primero el paciente más grave, el hospital más adecuado y finalmente el que menos necesita. Bueno, ¿alguno aquí puede andar? Que salga. ¿Puede andar alguno? Asistimos ahora a un simulacro. Para ellos, un ejercicio docente. No se puede perder tiempo. Tampoco atender a personas sin apenas lesiones. Este señor lo que tiene es un problema respiratorio. Está respirando más rápido de lo habitual. Entonces, por uno de los puntos de la secuencia de triaje, es que si respira de más de 30 respiraciones por minuto, este señor es triado de color rojo. Tiene una gravedad importante que no sabemos cuál, porque no podemos especificar, pero tiene que ser atendido inmediatamente. Este paciente presenta un golpe en la cabeza, por lo cual no está consciente, con lo cual se tría de color rojo también con una gravedad importante. Este caso, el que está triando mi compañero, es que ha visto que ha estado tomando en el pulso radial y no lo tiene presente. Con lo cual, nosotros sabemos que tiene una tensión menos de 8, con lo cual es una persona que está hipotenso y no sabemos causa, con lo cual también sería un paciente grave. La tarjeta sería de color rojo. No te muevas, ¿vale? ¿Está sangrando o no? No. Esta chica está consciente, orientada. En principio, no detallamos que tenga ningún signo importante alterado y lo único que evidenciamos es que tiene una fractura en la pierna, con lo cual se tría de color amarillo. Es de menos prioridad que los otros pacientes que son de color rojo. Y este paciente no respira, con lo cual en un primer triaje, en un incidente de múltiples víctimas, al ser un adulto, se triaría como color negro. Sería un éxito. Este paciente estaría fallecido. La prioridad de evacuación la damos por colores. Los verdes son los leves, los amarillos son los que tienen unas lesiones que no pueden caminar ellos solos, pero no están graves, su vida no corre peligro. Los rojos es que están graves. El color azul lo contemplamos, más que nada porque son pacientes que tienen unas lesiones incompatibles con la vida, es decir, que son pre-éxitos, que van a fallecer, pero están vivos. Y el color negro, como es el caso de esta víctima, es que está fallecido. Deben determinar a quién atender primero por cuestiones de supervivencia. En el desarrollo de este sistema operativo son pioneros a nivel europeo. Con esta tarjeta nosotros somos novedosos, tenemos una serie de ventajas comparativas con respecto a igual a otras empresas. Es en nuestro conocimiento sobre lo que estamos formando. Evidentemente el triaje no es algo que nos hayamos inventado nosotros, ni siquiera los instrumentos para realizarlo, con los cuales se apoyen. Nosotros lo que hemos hecho ha sido mejorar. La tarjeta asegura su resistencia en situaciones límite. Está fabricada con materiales que soportan líquidos, grasas o compuestos químicos. Bueno, tenemos que evacuar ahora a los rojos, a las otras tres personas. Vamos a empezar por este, que está hipotenso, sí, llevarle a este. Enseguida vamos a empezar una noria para ir evacuando. Los siguientes van a ser los otros dos rojos que quedan. Últimamente será la chica que es amarillo y ya por último el fallecido, que bueno, pues ya ha fallecido. Va una uvi de Samur para allá. Trauma torácico inestable. Con un entrenamiento mínimo, el trabajo de los sanitarios de emergencias puede ser más rápido y más eficaz en circunstancias reales. Ellos tienen todos los roles, tú pregúntale la pregunta. ¿No puedes andar? ¡Ay, hijo mío, no puedo, no puedo! ¿Mayor de 30? Sí. Vale, nada. La intención no es tanto de un despliegue de medios y de imagen, como que cada participante consiga asimilar, aprender y entrenar las funciones específicas que va a tener que desarrollar. Esta vez en circunstancias reales, en un futuro próximo. Durante varios meses, cinco empleados de TASICA han formado de manera teórica y práctica a más de 2.000 sanitarios del SUMA 112, el mayor servicio de emergencias de España. Médico, enfermero y técnico. TASICA también ha ofrecido sus servicios a la Junta de Castilla y León, aunque estos han obtenido respuesta negativa. Desde la Consejería de Sanidad aseguran que la formación de sus sanitarios del 112 ya está cubierta. Por eso, ahora su cliente, el SUMA, está en la Comunidad de Madrid. TASICA es una empresa castellano-leonesa, segoviana, que nace con una vocación de servicio dentro de la región. Nos sentimos castellano-leoneses, somos muy orgullosos de ser castellano-leoneses y no hay cosa que nos haría más ilusión que trabajar en nuestra región y que formar a nuestra región. Su tarjeta de triaje profesional también ayudará a servicios de emergencias no sanitarios con implicación directa en asistir a incidencias con múltiples víctimas, como pueden ser bomberos, fuerzas de seguridad, protección civil o personal militar. Jefa, este paciente estaba mal triado, es un nivel rojo, ¿de acuerdo? Está inestable hemodinámicamente y respiratoriamente. 3-5-2-4, 3-5-2-4. Todo con un único fin, actuar con sentido común al verse desbordados en momentos de imprecisión y salvar el mayor número de vidas posibles. Tiempo para la historia, en este caso, la más reciente. La primera década del siglo XXI nos deja grandes cambios, en ocasiones inapreciables en el día a día, pero que van a marcar el resto de la humanidad. La década de Internet y las nuevas tecnologías han roto las fronteras y las barreras de las distancias físicas. Pero los últimos 10 años también han venido marcados por grandes acontecimientos políticos. China ha roto su aislamiento y la sin razón del terrorismo ha cometido sus hechos más abominables. El 11-S y el 11-M han abierto un nuevo periodo en las relaciones internacionales. Cambios que han marcado lo que somos y seremos. Les invitamos a recorrer los últimos 10 años en los próximos minutos. Ha sido la década del cambio, 10 años donde el mundo ha evolucionado, donde nos hemos dado cuenta que en un segundo la realidad puede ser otra. Donde lo más pequeño también importa y donde hemos visto cómo los mitos no son siempre eternos. 11 de septiembre de 2001. Día de la infamia. Dos aviones estrellan contra las Torres Gemelas. Fallecen 3.000 personas. El mundo asiste a la mayor barbarie terrorista cometida en suelo americano. Occidente se da cuenta que algo debe cambiar. La vulnerabilidad de los sistemas de seguridad obliga a una revisión de los protocolos. Y los gobiernos fijan en el terrorismo islamista radical y en Bin Laden un nuevo enemigo a batir. Así comienza la guerra en Afganistán primero, bastión talibán y después la invasión de Irak. Abatido el régimen radical afgano y derrotado Saddam, la guerra contra el terrorismo continúa. La batalla aún no ha acabado. Mi hija acababa de coger el tren. Estaría en el tren un minuto porque lo cogió en asamblea y pasó en Tellez. Desde mi casa se escucharon las explosiones. 11 de marzo de 2004. A cuatro días para las elecciones, España se despierta con el estruendo de 10 mochilas bomba situadas en cuatro trenes de cercanías. La confirmación de que los atentados están relacionados con radicales islamistas provoca un vuelco electoral. Que mañana hay que trabajar mucho por este país. Zapatero se convierte en presidente. Ocho años después los socialistas vuelven a gobernar en España. Comienza una legislatura de cambios. Por primera vez se celebra una boda entre homosexuales. Comienza el cerco al fumador y se ponen las piedras del nuevo sistema de atención a la dependencia. La aprobación del Estatuto catalán comienza a sembrar las primeras dudas sobre el diseño actual del sistema autonómico. Cataluña no es la única comunidad en actualizar su estatuto. En 2007 y fruto del consenso, Castilla y León ponen al día su estatuto con la cuarta reforma de su historia. Ocurría meses antes de que el Parlamento Autonómico dijese adiós al castillo de Fuenzaldaña, sede del legislativo, durante casi un cuarto de siglo. Desde 2002 la peseta es un recuerdo escondido en huchas, libros y almohadas. Todavía le he dado a mi nieta lo que día una de esas pequeñinas. Digo, tú sabes lo que es. El euro ha cambiado nuestra forma de comprar, pero también de movernos por Europa. Ya no hace falta cambiar divisa y además el avión ya no es un artículo de lujo. Las compañías Love Cost han animado a surcar los cielos. Igual que el AVE a viajar a gran velocidad por territorio español. El 22 de diciembre de 2007 el tren veloz entraba por primera vez en la estación de Campo Grande en Valladolid. El mundo se ha hecho más pequeño y todo gracias a la universalización de Internet y a la revolución que hemos vivido en estos 10 años en la telefonía móvil, que hoy aúna imagen, sonido y datos. La red de redes vive una segunda revolución con la aparición de las redes sociales, los blogs y los grandes motores de búsqueda. En Internet se siguió la crisis mundial vivida por la amenaza de la gripe aviar y también sirvió de plataforma para el impulso del cambio en los Estados Unidos. Esta década hemos visto por primera vez en la historia un presidente negro en la Casa Blanca. Su primera labor al frente de la mayor potencia del mundo, devolver la confianza a los mercados tras el duro golpe de Lehman Brothers o la gran estafa de Madoff. En 2005 todo el mundo lloraba la muerte de una de las figuras más relevantes del siglo pasado. Fallecía el papa viajero, Juan Pablo II, y el primer conclave del siglo XXI elegía como sucesor del trono de Pedro al sexto papa alemán de la historia, a Benedicto XVI. Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo. Un año antes los españoles asistimos a la primera boda real del siglo. Boda donde el tercer protagonista del enlace fue la lluvia. La selección ha cerrado una década histórica donde nuestro deporte ha llegado a lo más alto. No organizaremos Juegos Olímpicos ni Mundial de Fútbol en esta década que comienza, pero seguiremos teniendo la tele para seguir viendo lo que ocurre en el mundo. Precisamente la televisión ha vivido en este tiempo el cambio tecnológico más relevante de su más de mitad de medio siglo de vida. La TDT nos ha traído un medio con mejor calidad de emisión, más posibilidades y también a nosotros, a Castilla y León Televisión. La tele cambia y también las formas de escuchar música. Ahora las canciones son en MP3. El Dixman y el Wallman pasaron a la historia. Al papel le ha aparecido un nuevo competidor, el libro electrónico. Y ahora en las salas de cine se pueden ver películas en tres dimensiones. Es un momento muy importante para mí. En la gran pantalla esta ha sido la década de Alejandro Amenábar, pero también la de Javier Bardem, primer actor español en ganar un Oscar. Y también la de Penélope, convertida hoy por hoy en musa en la meca del cine. Ya no es de ciencia ficción ver cómo en China el capitalismo se ha hecho un hueco en el régimen comunista. Ni cómo aquí en España los toros parece que se despiden de Cataluña. Esta ha sido la década de José Tomás sobre el ruedo. La de Belén Esteban, fuera de él. El programa de televisión OT trajo una auténtica generación de artistas. Tengo esperanza de que los jóvenes me recuerden porque los jóvenes actúan. Y en este tiempo tuvimos que despedir también a grandes de la literatura. Escribí la primera palabra del libro y ya sabía cómo escribí la música. Se acaba una década y empieza otra. Lo que va a ocurrir en los próximos diez años está de nuestra mano. La primera tarea, superar la crisis. La primera tarea, superar la crisis. La Academia Española de la Lengua ha renovado esta semana su dirección. Víctor García de la Concha ha sido sustituido por José Manuel Blecua. García de la Concha deja un destacado legado entre el que sobresale la renovación de la gramática. Más cercano a nosotros es el trabajo realizado por la Academia para el estudio de lo que es para algunos el auténtico origen del castellano, los documentos de Valpuesta. Las conclusiones de este estudio sitúan la cuna de nuestro idioma en los valles del norte de Burgos. Está vivo, nace, se desarrolla, cambia y también desaparece. Un bien cultural y económico que cada día utilizan millones de personas en todo el planeta. Nuestro idioma. De él conocemos muchas cosas, pero todavía, tras siglos acompañándonos, buscamos su origen, su inicio. Ahora sabemos que sus primeros rastros escritos se sitúan en el norte de Burgos, en una abadía que guarda el misterio del castellano. Nos cuenta la historia que en el año 804, al inicio de la Reconquista, el obispo Juan llega al valle de Valdegovía y encuentra Valpuesta. Aquí, en una tierra fértil rodeada de montañas, funda una abadía y establece su sede episcopal. El registro escrito del lugar, los pecerros góticos y galicanos guardan parte de su historia. Los pecerros de Valpuesta es una colección de documentos heterogéneos recopilada allí mismo, en Valpuesta, a finales del siglo XII, a comienzos del siglo XIII, y que incluye todos los papeles que estaban sueltos por aquellas dependencias. En consecuencia, se convierte en una colección, en un fondo apasionante, en un fondo apasionante porque son muchas las voces que se registran y son muchas las manos que intervienen. ¿Cuál fue el origen de estos documentos? Estos documentos estaban en los pecerros, no una página detrás de otras, estaban dispersos, estaban descolocados, y ha costado mucho trabajo verdaderamente ordenarlos y desentrañar. Desentrañar la estructura de los pecerros de Valpuesta ha sido un trabajo de años, que ha sido posible gracias a la escuela, una escuela apasionante, la mejor escuela de paleografía del mundo hispano, la del profesor Ruiz Asencio. Y es que pasado el tiempo, Valpuesta pierde su importancia inicial y con ella sus privilegios. Para recuperarlos, entra en juego la picaresca. Una pequeña localidad al norte de Burgos, entrando en las tierras de Álava, que son históricamente tierras castellanas, porque hay gente que confunde las fronteras actuales con las fronteras históricas. Y, en fin, hay una gran, hay una notable diferencia. En Valpuesta fue la sede del obispado, de uno de los obispados más antiguos de la Castilla-Bétula, que luego ese obispado va cambiando de sedes, y hay un momento cuando se recopila toda esta documentación, cuando se recoge y se salva toda esta documentación, que está ya en Burgos, que está muy lejos. Entonces, en Valpuesta hay un intento para recuperar antiguos privilegios y determinadas exenciones fiscales, y eso conlleva la falsificación de dos documentos. Algo que es muy frecuente en época medieval, pero que, claro, para nosotros se convierte en un problema y en un reto. Este juego de cambalache, el cambio de documentos, hizo que durante décadas los estudiosos miraran con desconfianza el conjunto de los legajos. Si un documento del siglo IX no esté falsificado en el siglo XI o en el siglo XII, pues eso puede ser históricamente falso, pero no niega su carácter documental desde el punto de vista de la filología y desde el punto de vista que a nosotros nos interesa. A esas alturas lo que se habla en la calle es ya romance. Pero como se trata de un acto oficial y la lengua de cultura hasta la corte de Alfonso X, que esto estamos a mediados del siglo XIII, en el 1250 en adelante, la lengua oficial en este momento es el latín, pues lógicamente, aunque él hable en romance, el notario que está dando acta de este hecho pretende escribirlo en latín. Lo que sucede, hombre, es que es un latín, ya no es un latín precisamente clásico, es un latín que tiene muchísimas deficiencias y además es un acto instantáneo, un acto oral que se está, en aquel momento el paisano está hablando y él está transcribiendo. Entonces hay muchísimos, hay muchísimos, muchísimos fallos, muchísimos fallos y en esos fallos tanto lésicos, porque el notario no tiene palabras en latín para las expresiones romances y entonces las transcribe en romance. Designar el lugar y el momento donde se originó una lengua es una tarea prácticamente imposible. Las palabras se pierden sin posibilidad de registro. Tan solo nos quedan los rasgos escrituidas en los centros del saber de la época, los monasterios. Que la lengua nace en los últimos reductos del latín. Cuando la lengua donde estés en la calle, la lengua no puede nacer en ningún monasterio. Este es un asunto mal planteado. Hablamos de los registros escritos, que esos registros escritos naturalmente se hacen en los centros de cultura que son por excelencia los monasterios. El papel de los monasterios es absolutamente esencial y fundamental para la transmisión de la cultura. Entonces ahí lo que se constatan son los primeros registros, los primeros registros escritos. El estudio realizado por el Instituto Castellano y Leones de la Lengua cuenta con el aval de la Real Academia de la Lengua Española. Durante siete años un equipo de especialistas han analizado los 184 documentos de Valpuesta. En ellos sobre todo se registran donaciones de bienes por particulares al monasterio a cambio de bienes espirituales. Una documentación extraordinariamente rica. La decisión que tomamos cuando cobramos conciencia de la complejidad de estos becerros fue empezar desde el principio. Es decir, aquí hacían falta evidentemente un grupo de paleógrafos esimios, pero había que contar con la opinión de los filólogos, había que hacer estudios lésicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hacía falta un proceso muy lento y muy complicado y de mucha paciencia. Al final del estudio pues tiene que haber aportaciones novedosas. Es decir, también Valpuesta está llena de aportaciones novedosas, aparte de todas las cuestiones que he dicho generales. Aquí hay como 300 familias lésicas y claro, es sorprendente ver que la mayor parte de esas palabras se han quedado en el castellano actual. Es decir, tú estudias el grupo lésico de las relaciones familiares y aquí están todas las palabras que nosotros utilizamos en este momento. Valpuesta reconfigura el origen de los rasgos escritos del castellano. Adelanta dos siglos a las conocidas glosas emilianenses y abre caminos a otras líneas de investigación para desentrañar el misterio del castellano que apunta al norte de la provincia de Burgos. Las glosas emilianenses pues sabemos sin ningún tipo de dudas que son de la segunda mitad del siglo XI. Aquí estamos hablando de documentos anteriores que no son los únicos, que no son los únicos. Es decir, Pervivencia hace el romance hay algunas, incluso bastantes. Nosotros ahora estamos trabajando con otros cartularios de la misma zona en sentido amplio del norte de Burgos, como el de Cardeña o la documentación de Oña que iremos publicando en años sucesivos y se verá que la realidad es prácticamente la misma. Es decir, todo lo que es el norte de Burgos ofrece una documentación absolutamente esencial para el estudio de los orígenes de la lengua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!